Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz. Luego me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro con dueño. ¡Aguas calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós paisanos! Estuve en Tierra, en Veracruz, pase por Puebla por favor, baja tu luz. De norte a sur, voy por doquier, voy a Morelos y a Guerreros, soy chofer. De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan. Soy el chofer. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. ¡Ay, mi hijo de Jesús!